Dejé, y no quedaba vuelto con el malón Mira, porque se ve, voy, sin ti ¿Voy? ¿Voy, volé? ¿Qué es eso? ¿Súle ahí, no? ¿Mafia, cariño, volé? ¡Cávate! 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 Entonces, vamos a ver si los intereses estábamos hacia adelante. Y hay un interesado mucho aquí. Veamos cómo se ve nuestro punto de vista. Y podemos ir a la derecha hasta que nos vamos a superar por el rey de dentro. Y estamos viendo que algunas personas y en la ciudad de Durgam Chesa Pano y aquí hay 20 personas en la ciudad de Durgam Chesa se volvió a ver el espacio y ahora mismo no había más de la gente y entonces todos los que están aquí hay que verlos y aquí hay que verlos y aquí hay que verlos ahora la agua terminó pero ahora mismo hay un agua alhamdulillah vamos a ir a la hora algunos hay que 360 Si hay unos 390 metros de cazas, hay unos 350 metros. Entonces, hay algunos que están diciendo que no se les vean. Entonces, vamos a ir a ver. No se les vean. Pero no se les vean. No se les vean. Esta es la comida Ramdas. Este es el comercio de Ramdas. Este es el comercio de Ramdas. y 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 Aquí hay cosas que hay que hablar de esto, hablar de esto, en este lugar, en este lugar. ¿Puedo estar bien? Vamos a ir. ¡Va! 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 Tienes que, como lo que se ha visto, como lo que se ha visto. ¡Va! 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 En primer lugar, a la vez, a gente le dice a TV en la serie de televisión, que como siempre, a gente le dice a la gente. Pero no cuando traigo a la gente a vez, no le dice a la gente a veces. ¡Va! Por eso nos sentimos a la gente a todos. Me no me lo sabía. Pero en los que le dice, a él también le dice. ¡Va! 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 y 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